Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lowlands, Massachusetts, una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, 3 del 16 al 17. Para aumentar la fe, con la Palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la Palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros, y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, de buenas tardes, vengan a todos, queridos amigos, hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, presenta Estudios de la Biblia. Queremos, pues, darle la bienvenida y darle a todo y cada uno de ustedes las gracias por su sintonía. En el día de hoy, seguimos con nuestro libro de los orígenes, Génesis. Y en el episodio número 26, seguimos hablando sobre las promesas a Abraham. Y en este momento, vamos a hacer un pequeñito repaso, y tendremos para esto a David Elio, a través de la línea telefónica. Buenas tardes, hermano Ángel. Buenas tardes a los que están ahí escuchan. Estamos aquí, hablando de una de las promesas más importantes, que se han hecho en la historia. Las promesas hechas a Abraham. La Biblia habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, de estas promesas y el cumplimiento de las promesas. Prácticamente hay cinco promesas que Dios hizo a Abraham. Uno, que iba a ser padre de una nación escogida. Eso se cumplió en la nación de Israel. También que iba a ser padre de muchas naciones. Eso también se cumple en las otras naciones que vienen de Abraham, como Edom, como los árabes, como otras naciones que vienen de Abraham. Pero también que Dios iba a bendecir a Abraham y la nación escogida, que también se ha cumplido, y la tierra que Dios le prometió. Hemos visto que sí, Dios cumplió su promesa de darle tierra a Abraham, a lo descendiente de Abraham, en el tiempo de Josué. Pero también había prometido que sería una tierra para siempre. Pero como hemos visto, para siempre, casi siempre, significa para siempre hasta algún punto en la historia. Vimos la semana pasada, que ese punto en la historia, que ya Dios dijo de antemano en Daniel capítulo 9, que era hasta la venida del Mesías. Pero no la segunda venida del Mesías, sino la primera venida del Mesías. En Daniel capítulo 9, donde se designa 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad. El plan de Dios para Israel era traer al Mesías al mundo. Con eso el plan de Israel físico termina. No tienes que creerlo porque yo lo digo, sino que vamos hoy a entrar en varias escrituras que confirman el hecho de que las promesas hechas a Abraham, que sí contenía una parte física, pero la parte física tenía el propósito de traer algo mucho más grande, mucho más importante, que es algo espiritual. Esa bendición a toda la familia de la tierra es una bendición espiritual por medio de Cristo. Esa promesa que Dios hizo a Abraham es importante ver que era para un pueblo espiritual en un futuro que incluía no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Porque Cristo mismo, permíteme primero aclarar una cosita. La semana pasada alguien llamó y decía que no sabía que el Mesías iba a morir a la mitad de la última semana. La verdad es que tienes razón. Daniel 9 no lo dice así directamente. Daniel capítulo 9 dice que 70 semanas está determinada y lo divide en dos partes. 7 más 62, que son 69 semanas hasta el Mesías, y dice que luego se quitará la vida del Mesías. Lo que dice que va a pasar a la mitad de la última semana es el hecho de que se pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda. Poner fin al sacrificio y a la ofrenda. Eso sucedió precisamente cuando Cristo murió. Porque cuando Cristo murió, el verbo del templo fue dividido desde arriba abajo y Dios abrió el camino al lugar santísimo. Ya las ofrendas y sacrificios que se hacían en ese templo físico ya no servían porque ahora el sacrificio perfecto se ha hecho en la muerte de Cristo. Así que sí, indirectamente sí, la Escritura lo dice y yo creo que firmemente sí, que el Mesías murió a la mitad de la semana. Pero quería aclarar que la Biblia no lo dice directamente, es estudiando en el detalle que vemos ese hecho. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador habiten cada corazón. Salmo 117, versículos 1 y 2, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. La palabra aleluya significa gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hemos visto y escuchado muchas cosas acerca de este gran Salmo, pero quiero decir unas cosas muy importantes porque no quiero que se tome este Salmo por mar. En este Salmo, aquí entonces hay un verdadero y poderoso mensaje. No es que todas las personas en este mundo van a ser salvas sin importar en lo que ellos creen, sino que este Salmo está hablando que todas las personas pueden ser salvas por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios sigue llamando a todos los pueblos por medio de su Evangelio. Y quiero hacer una pregunta para nosotros. Estamos haciendo todo lo necesario y todo lo que podemos para llamar a las naciones a alabar a Dios. Estar en estas causas benéficas espiritualmente hablando para la bendición de todos los gentiles. Recuerde que ellos no pueden alabar a aquel a quien ellos no conocen. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tres preguntas importantes. ¿Cómo los gentiles van a invocar a Jesucristo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer si no han oído el Evangelio? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Después el apóstol Pablo usa otras escrituras que se encuentran en Isaías 52 y dice, tal como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien! Este Evangelio de la Paz, este Evangelio del Bien, que es por medio de Cristo Jesús. Y cuando vamos a Romanos 10, versículos 16 y 17, nos dice Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Usando ahora Isaías 53, versículo 1. Así que, como le dije ahorita, no quiere decir que este Salmo 117, los gentiles se van a salvar a los locos, sin pensar, sin entender el Evangelio, sin aplicárselo a sus vidas, sin responder. No, 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 no. Sin embargo, dice aquí, no todos hicieron caso al Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, que es a través de Cristo Jesús. Y porque Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestra palabra? ¿Quién ha creído al Evangelio? Y dice el versículo 17, Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Cristo, la obedecemos, respondemos positivamente. Estamos abrazando la gran misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, que Cristo vino a bendecir las familias de la tierra, la cual yo soy uno de ellos. Y usted es otro, estimado oyente. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que hemos hablado de este Salmo 117? La misericordia y la fidelidad de Dios, que ha sido engrandecida para salvación de los gentiles, debemos aprovecharla por medio del Evangelio. Y cuando la aprovechamos y entramos en la salvación, por lo tanto, los gentiles pueden, por medio de Jesucristo, ya da, en otras palabras, alabar, dar gracias, o confesar a Dios, o alal, que es la otra palabra que vimos al principio, alabar, honrar, dar gloria, o elogiarle a Dios. También podemos samar, que significa tocar las cuerdas de un instrumento musical para acompañar canto. Ejemplo, como vimos al principio, den gracias al Señor con la lira, cántale alabanza, que significa samar, con el alba de diez, cuerda. Finalizando y terminando todo lo que hemos hablado de este Salmo 117, si quieren saberlo un poquito más, pues pueden leer la Concordance Strong Samar 2167 como referencia, que significa tocar las cuerdas o parte de un instrumento musical, tocarlo, hacer música, acompañado por la voz, de aquí celebrar encanto y música, alabanza, alabar, cantar, entonar, alabanza, salmos. Así que podemos entrar en la salvación de Cristo Jesús y alabar a Dios. Salmo 117, versículo 1 y 2. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Que el Señor le bendiga. La Iglesia de Cristo en Lorenz les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978.gmail.com Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos una vez más en Estudios de la Biblia y vamos ahora en este momento a escuchar detalles sobre el cumplimiento espiritual de la bendición a la nación escogida. Adelante, David. Pues las promesas hechas a Abraham tuvieron su cumplimiento físico, pero ese cumplimiento en lo físico fue algo que se cumplía hasta la venida de Cristo. Cristo lo destaca y lo habla en las parábolas en Mateo 21 y 22. Lo pueden leer con calma en su casa, pero se van a ver que los invitados, los judíos, rechazaron a Jesús. Y como dice en Mateo 22, el rey se impureció, enviando ejércitos, destruyó a aquellos asesinos, encendió su ciudad. Que eso concuerda con Daniel 9, que habla de la destrucción de Jerusalén. También en Mateo 21, en la parábola de la viña, después de matar al hijo, dice que, vamos a leer eso, en Mateo 21, 43 al 45. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecha a pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Jesús hablaba de los judíos que lo rechazaron, que rechazaron a Jesús, especialmente los líderes y muchas personas del pueblo también. Y que Dios estaba terminando con sus promesas físicas a Israel. Pero sus promesas hechas a Abraham siguen. Ahora, la última parte que vemos de las promesas físicas se ve en Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No hay duda que estamos ahora en los tiempos de los gentiles porque hasta el día de hoy Jerusalén está pisoteada por los gentiles. A los que creen que eso está cambiando y yo no soy profeta, hijo de profeta, tenemos que tener cuidado con el futuro. Pero me parece que esto de Jerusalén es algo que hasta la segunda venida de Cristo que el trato de Dios con Israel como nación física ya se ha acabado porque ha entrado algo muchísimo mejor lo que mencionó hermano Ángel de cumplimiento espiritual de la bendición de la nación escogida. Y ahora desde Orlando, Florida Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar Saludos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros nuevamente y es lo que hacemos aquí cada semana analizar, pensar en estos proverbios que nos den y que nos dan sabiduría cada semana cada vez que los leemos. estuvimos hablando hace una semana sobre el adulterio como nosotros podemos evitar el adulterio y en esta semana seguimos hablando un poco más sobre la advertencia de Dios a nosotros sobre el adulterio cuidarnos de no caer en ese pecado tan horroroso de infidelidad a nuestras parejas y podemos ser infieles a nuestras parejas con nuestros ojos con nuestros cuerpos con nuestras mentes con nuestro corazón es importante mantenernos enfocados para que nada nos distraiga para que las cosas de este mundo no nos atraigan y nos hagan caer de la gracia el proverbista dice en el capítulo 5 y en su verso 15 bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo ese pozo que es tu esposa tu esposo ese pozo es tuyo y es el que tú prometiste beber de ese pozo solamente tocar ese pozo solamente es importante para nosotros entender que nos comprometimos a tocar a mirar a apreciar ese pozo dice el verso 16 se derramarán por fuera tus manantiales tus arroyos de agua por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud debemos aprender a regocijarnos a gozarnos con la esposa con el esposo la mujer de nuestra juventud fue esa mujer que escogimos cuando éramos quizás adolescentes quizás jóvenes aquellos que estamos casados desde el inicio con nuestra única novia como en el caso mío que mi única novia fue mi esposa Wanda es la mujer de mi juventud y es la única con la que debo gozarme es la única a la que debo mirar es la única a la que debo buscar no debo compartirla con nadie como dice el verso 16 se derramarán por fuera tus manantiales tus arroyos de aguas por las calles vas a compartir a tu esposa con otros verso 17 sean para ti solo y no para los extraños contigo la esposa el esposo no se comparte esta sociedad nueva que estamos viviendo vemos que la gente no tiene escrúpulos para compartir las parejas los esposos las esposas aún estando casado se disfrutan ver a sus parejas con otros Dios dice sean para ti solo y no para los extraños contigo tu esposa es tu manantial tu esposo es tu manantial es tu cisterna miren lo que dice el verso 19 amante sierva y graciosa gacela que sus senos te satisfagan en todo tiempo su amor te embriague para siempre que prometimos serle fiel hasta que la muerte nos separe Dios les bendiga los hermanos de la iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence Massachusetts te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y Whatsapp para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis comuníquese al 351 209 53 88 351 209 53 88 el tiempo se está agotando la palabra de Dios en Isaías 55 del 6 al 7 dice lo siguiente buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y Whatsapp llamando llamando al 351 209 53 88 te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence Massachusetts seguimos nuestro episodio número 26 de estudios de la Biblia con las promesas hechas a Abraham y el cumplimiento espiritual de la bendición a la nación escogida adelante David cuando llegamos al principio del Nuevo Testamento que Dios anunció a un sacerdote Zacarías que iba a tener un hijo y él por parte de fe quedó mudo sabemos que era Juan y Bautista que iba a nacer ya siendo viejo Zacarías y su esposa y vemos que cuando Zacarías escribió que su nombre iba a ser Juan entonces se abrió su boca y comenzó a hablar y lo que dice Zacarías dice la Escritura es que fue lleno del Espíritu Santo yo creo que debemos escuchar lo que el Espíritu Santo dice por medio de Zacarías en los tiempos que va a nacer y nace que ya nació Juan y Bautista y está por nacer Jesús de Nazaret vamos a leer Lucas 1 67 hasta 75 su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto el juramento que hizo a nuestro padre Abraham concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días quizás Zacarías no entendía lo que el mismo dijo pero si el Espíritu Santo sabía lo que decía por medio de Zacarías y es el hecho de que todas las promesas de salvación de los enemigos a Israel se van a cumplir espiritualmente en Jesucristo los enemigos más grandes del hombre son el pecado la muerte es preciso que reine hasta que ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies los enemigos del pueblo de Dios no son los filisteos no son los de Babilonia no son los asirios los enemigos del pueblo de Dios Israel espiritual son los enemigos contra los cuales Cristo viene para ganar la batalla y para que Dios pueda cumplir su promesa hecha Abraham por medio de Cristo que vino no para ser un rey físico sino para ser un rey espiritual y ganar la batalla contra los enemigos más grandes que tiene Israel Israel espiritual que es el pecado y la muerte vamos entonces a ver lo que Juan el Batista mismo dice acerca de Abraham y de los hijos de Abraham en Lucas 3 7 al 9 por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara camada de víboras quien les enseñó a huir de la ira que vendrá por tanto den frutos dignos de arrepentimiento y no comience a decirse a ustedes mismos tenemos Abraham por padre porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Juan el Batista mismo dice que Dios puede levantar hijos Abraham de las piedras la pregunta es que si lo hizo en verdad no levantó hijos Abraham de las piedras pero si de los gentiles Dios ha levantado muchos hijos Abraham si fuera este único versículo que hablara de esta forma en un cumplimiento espiritual de las promesas de Abraham pues quizás quedaremos con la duda pero hay muchas escrituras y queremos ver a continuación que hablan de esta misma manera que en verdad lo más importante que Dios hizo en las promesas de Abraham fue darle promesas espirituales no solamente para los judíos físicos sino para todo el mundo el Israel de Dios y es los judíos y gentiles que creen en Cristo Jesús conozcamos mejor a Jesús la única vía de salvación para llegar al Padre con Víctor Ortiz desde Hudson Valley New York saludos y que la misericordia la gracia y el amor del Padre esté con nosotros gracias por estar en este segmento continuemos con el estudio de Jesús alimento espiritual y bebida espiritual en el segmento anterior presentamos los elementos físicos y elementos espirituales representados en el suceso de Jesús y la mujer samaritana la mujer samaritana no comprendía lo que el Señor estaba diciendo acerca del agua viva una agua que brotaría para vida eterna pero que ella deseaba tener de esa agua para saciar su sed el agua viva que nuestro Señor Jesús ofrece este elemento espiritual es bebida espiritual que viene del Padre fomento esta pregunta ¿pueden haber bebida y alimento físico que sean bebida y alimento espiritual? la respuesta a esta pregunta nos ayudaría a entender un poco más la escritura en primera de Corintios capítulo 10 versículo 3 y 4 que dice todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía la roca era Cristo el apóstol Pablo está haciendo una referencia de los sucesos en el desierto con Moisés y el pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto estos se encuentran en las siguientes escrituras éxodos capítulo 16 versículo 2 al 36 capítulo 17 versículo 1 al 7 el libro de números capítulo 20 versículo 2 al 11 éxodos capítulo 21 versículo 16 les exhorto a que lean y se familiaricen con los sucesos ocurridos ya que señalaremos los versículos correspondientes al alimento y bebida espiritual estudiemos la escritura en éxodos capítulo 16 versículo 2 al 36 en el capítulo 16 versículo 2 y 3 vemos a los israelitas que murmuraban en contra de Moisés y Aarón leamos esos dos versículos versículo 2 y versículo 3 y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto los israelitas le decían ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos estábamos junto a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud el Señor le dijo a Moisés en el versículo 4 yo haré llover pan del cielo para ustedes el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley continuamos en el versículo 11 hasta el versículo 15 de este mismo capítulo y el Señor habló a Moisés y le dijo he oído las murmuraciones de los israelitas háblales y diles al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan sabrán que yo soy el Señor su Dios por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento cuando la capa de rocío se evaporó había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos menuda como la escarcha sobre la tierra al verla los israelitas se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían lo que era es el pan que el Señor les da para comer les dijo Moisés al igual que la mujer samaritana los israelitas no sabían lo que era y Moisés le tuvo que explicar Dios le proveyó al pueblo de Israel carne y pan del cielo pasamos y continuamos estudiando las escrituras hasta llegar a ver a Jesús como alimento y bebida espiritual Dios les bendiga la iglesia de Cristo en Lorenz les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net para comunicarse con nosotros nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia 978 arroba gmail.com nuestra dirección postal iglesia de Cristo 317 South Broadway suite número 130 en Lawrence Massachusetts código postal 01843 seguimos con el cumplimiento espiritual de la bendición la nación escogida en la promesa hecha a Abraham muchas personas quieren darle importancia a la parte física de Israel de hecho la misma Biblia le da importancia pero cuál es la importancia la importancia es que Dios escogió una nación física para traer al Mesías al mundo pero siempre su propósito más grande su propósito más profundo era levantar hijos espirituales a Abraham y bendecir a todas las naciones por medio de Abraham Juan el Bautista habló de eso Zacarías lo había dicho también que esto se iba a cumplir las profecías del Antiguo Testamento con relación a Israel y las promesas hechas a Abraham y Jesús mismo habla muy claramente de la diferencia entre ser un descendiente físico de Abraham y un descendiente espiritual vamos a leer esta porción completa en Juan 8 33 a 44 escucha bien lo que dice Jesús acerca de hijos de Abraham ellos le contestaron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú serán libres Jesús Jesús les respondió en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si permanece para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes yo hablo lo que he visto con mi padre ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre ellos le contestaron Abraham es nuestro padre Jesús les dijo si son hijos de Abraham hagan las obras de Abraham pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios esto no lo hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre y ellos le dijeron nosotros no nacimos de fornicación tenemos un padre es decir Dios Jesús les dijo si Dios fuera su padre me amarían porque yo salí de Dios y vine de él pues no he venido por mi propia iniciativa sino que él me envió ¿por qué no entienden lo que digo? porque no pueden oír la palabra ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira no cabe la menor duda de que las promesas hechas Abraham son unas promesas a unos hijos espirituales de Abraham las grandes bendiciones que Dios promete son para los que son en verdad descendientes hijos de Abraham espiritualmente aquí tenemos un grupo de personas que eran descendientes físicos de Abraham más que cualquier persona hoy día podían trazar su descendencia desde los tiempos antiguos ellos tenían sus genealogías podían decir de cual tribu eran así que para Jesús no tenía ninguna importancia al contrario hasta llega a decir algo que yo no me atrevo a decir pero Cristo lo dijo que no eran hijos de Abraham sino que eran hijos de Satanás porque seguían a Satanás porque no seguían a Abraham no eran hombres de fe no creían en el hijo el hijo es el que los podía hacer libres el que fue prometido por medio de Abraham esa simiente que venía de Abraham que iba a bendecir a todas las naciones ese hijo podía hacerlos libres pero serían verdaderamente descendientes de Abraham espiritualmente y ahora desde San Juan Puerto Rico 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos el tema para hoy Jesús cumplió las profecías bíblicas del antiguo testamento vamos a hacer un recorrido por el libro de Mateo uno de los escritos más antiguos del nuevo testamento que nos hablan en el capítulo uno y dos acerca de profecías bíblicas que fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo número uno el nacimiento virginal acompáñeme a Isaías capítulo 7 versículo 14 por tanto el Señor mismo les dará esta señal una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le podrá por nombre Emanuel María que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo y José que era su novio y no quería infamarla guardó el asunto de manera secreta pero pensándole en esto vino un ángel del Señor para informarle que recibiera a María por mujer y que iba a tener un hijo varón que le pondrían por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado él iba a salvar al pueblo no en sus pecados sino de sus pecados así está escrito en Mateo capítulo 1 versículo 23 en cumplimiento con esta profecía de Isaías 7 14 he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros sigue diciendo Mateo 1 24 cuando se despertó de sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a Jesús el hijo primogénito primero de varios hijos María tuvo claramente más hijos luego de que nació Jesús dice Mateo capítulo 13 versículo 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros donde pues obtuvo este todas estas cosas y aquí dan los nombres de los hermanos de Jesús número 2 Jesús nació en tiempos del rey Herodes Herodes el grande Herodes el grande era edumita no era judío y cuando Herodes estaba ejerciendo sus funciones como rey llegaron unos magos del oriente unos gentiles que andaban buscando al rey de los judíos para adorarle y Jerusalén se turbó y Herodes entonces dice Mateo capítulo 2 versículo 4 que Herodes reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos donde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastorará mi pueblo Israel el profeta está citando la profecía de Mikeas capítulo 5 versículo 2 que dice pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad algo importantísimo es la cita que dice que sus días son desde la eternidad por tanto es un Mesías especial porque no es solo un ser humano este Mesías es un Mesías extraordinario ese Mesías es Emmanuel Dios con nosotros como profetizó como profetizó Isaías que era contemporáneo de Mikeas los hermanos de la iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence Massachusetts te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis comuníquese al 351-209-5388 351-209-5388 el tiempo se está agotando la palabra de Dios en Isaías 55 del 6 al 7 dice lo siguiente buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp llamando al 351-209-5388 te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence Massachusetts seguimos en nuestra última parte de este episodio número 26 de las promesas hechas a Abraham cuando leemos el Nuevo Testamento vemos claramente que el propósito de Dios al dar estas promesas a Abraham fue tener una nación escogida espiritual ya por la boca de Zacarías inspirado por el Espíritu Santo por Juan el Bautista por el mismo Jesús Dios habla de hijos de Abraham que no son hijos físicos sino que son hijos espirituales Pablo Pablo entonces profundiza más en este tema en el libro de Romanos queremos leer en Romanos capítulo 4 vamos a dividirlo en dos partes primeramente Romanos 4 1 al 12 vamos a ver qué dice Pablo acerca de Abraham acerca de su fe acerca de quiénes son en verdad hijos de Abraham bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta es pues esta bendición sólo para los circuncisos o también para los incircuncisos porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia entonces cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso no siendo circunciso sino siendo incircunciso Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen si ser circuncidados a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso muy claramente Pablo declara también inspirado por el Espíritu Santo que Abraham no es padre solamente de los judíos de los que son circuncidados no solamente en una forma física sino que es padre también en una manera espiritual a todo lo que sigue en sus pasos de la fe de hecho él mismo fue justificado por la fe antes de ser circuncidado y ese es el argumento que Pablo usa aquí en Romanos 4 y vamos a seguir leyendo versículo 13 hasta el 17 porque la promesa Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resulta la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por eso es por la fe para que esté de promesa sea firme para toda la posteridad no sólo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de Abraham quien es padre de todos nosotros como está escrito te hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir Dios que da vida a los muertos y llama a los que no son como si fueran se fijaron en versículo 14 dice que porque si los que son de la ley son herederos cuáles son los que son de la ley judíos vana resulta la fe y anulada la promesa o sea que si estamos buscando un cumplimiento a las promesas hechas a Abraham solamente en lo físico en una nación unos seguidores de la ley del antiguo pacto la fe resulta ser vana y sin fe es imposible agradar a Dios anulada la promesa dice o sea los que dicen que Dios va a cumplir la promesa a Israel en una forma física están anulando dice la Biblia la promesa hay que tomar esta promesa en una forma espiritual de otra forma sería anular la promesa que Dios hizo vieron también en versículo 16 y 17 al final 16 dice no solo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de Abraham quien es padre de todos nosotros como está escrito de hecho padre de muchas naciones hasta ahora cuando hablamos de que es padre de muchas naciones hablamos de los hedomitas hablamos de los árabes de los marianitas de muchas naciones y el mismo pueblo de Israel que salieron físicamente de Abraham pero cuando Dios dijo que iba a ser padre de muchas naciones en verdad tenía otra cosa en mente tenía un cumplimiento espiritual como que dice como está escrito he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir Dios que da vida a los muertos y llama la cosa que son como si no fueran cuando se habla que es padre de todos nosotros judíos gentiles todos los que creemos en Jesús entonces somos hijos de Abraham y somos de muchas naciones así que Abraham llega a ser padre de muchas naciones vamos a leer también romanos 9 6 al 8 pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel ni todos hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada tu descendencia esto es no son los hijos de la carne lo que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes así que la misma biblia nos declara que en verdad los verdaderos descendientes de Abraham los que en verdad reciben los beneficios de la promesa fecha Abraham somos los que somos seguidores de Dios por la fe los que creemos en Jesús los que seguimos a Dios por medio de Jesucristo podemos participar en la promesa fecha Abraham terminaremos la semana que viene este tema sobre las promesas hechas Abraham en su cumplimiento espiritual que Dios le bendiga a todos la iglesia de Cristo en Lorenz les invita a estudiar la biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudios de la biblia punto net para comunicarse con nosotros nuestro correo electrónico es estudios de la biblia nueve siete ocho arroba gmail punto com nuestra dirección postal iglesia de Cristo trescientos diecisiete south broadway suite número ciento treinta en Lorenz Massachusetts código postal cero dieciocho cuarenta y tres de la s y y y y y Gracias.